Hola, hoy me acerco a un trazado ferroviario abandonado en el 2014 y en el que se están efectuando actualmente unas obras para convertirlo en una vía verde, que será solamente para ciclistas y caminantes. A la derecha observamos el trazado ferroviario en activo y a la izquierda el abandonado en el 2014. Ferroviario abandonado en el 2014 pasaba por un largo puente sobre una carretera y el caudaloso río Lérez. Desde el puente se observan unas bonitas vistas del río Lérez y de la ciudad de Ponte Hedra. Pasará a denominarse como el balcón del Lérez cuando la vía verde esté en funcionamiento. Desde este antiguo mirador obtenemos unas magníficas vistas de ambos puentes. A la derecha el operativo y a la izquierda el abandonado que están actualmente convirtiéndolo en una vía verde y el túnel donde voy a entrar. Antes de que lo tapien, porque quieren tapear la entrada provisionalmente para evitar accidentes. Ahora se quedamos en una aventura nocturna, digamos al lado de casa, porque estoy a 20 minutos de mi casa. Es unas 3 de la mañana. No hay mil ríos por ahí. No hay mil ríos, hago un coche que otro, pero bueno. Bueno chavales, hoy hay muchísima tensión, así que vamos para allá. Me estoy guiando por la luz de la luna, aunque no veáis nada con la cámara. Y bueno, tengo que hablar bajito. Bueno, estoy dentro del túnel. Esto será una futura vía verde aquí, en plena ciudad de Pontevedra. Pues el túnel no es tan largo como pensaba. Lo que pasa es que hay mucha tensión para entrar. Aquí me vean. Hay goteras. Me lo he volvado. En el fondo veo cal. Me lo he volvado. Me lo he volvado. Me lo he volvado. Las 2 y media de la mañana. Coteas. Esto va recto, el túnel. Han quitado las vías. Cuidado aquí. Donde te puedes meter si pasa el tren. Jijijijajajaja. Listo. Y hay otro túnel aquí al lado, pero ya pasan las vías del tren. Joder. Pero no te pasa. Supongo que habrán cerrado lo que son el acceso a la otra vía desde aquí. Pero el fondo no está tapado. Casi los cables estos. está tapeado para que no se conecte con el túnel de las lab que está apoyativo y está tapeado con estas pedazos de losas ¡Uy! un murciélago, que susto un murciélago, ¿veis? un murciélago, eh bueno, pues eso, está con unas losas enormes y además doble, eh, uno aquí y otro bloque atrás el murciélago bueno, dejemos al murciélago tranquilo os imagináis como las películas de cara, ¿no? la parte final del túnel, ya veis que está tapeada ah, en el principio, no sé, me pone ahí un asesino con hacha o un grupo allí de locos I will kill you eso se escucha las filtraciones de agua de los metros que quedan para salir o algo así, supongo creo que os haya gustado el vídeo y nada he tenido que venir otra vez porque resulta que el vídeo del fondo del túnel se me había perdido espero que está bien, no se me pierda si lo estáis viendo, que no se me ha perdido y nada aquí un silencio son las 3 de la mañana 3 y 20 de la mañana ya se me había ocurrido la paranoia en general que sigo y nunca acaba el túnel le quedo aquí atrapado nunca acabar sigo andando, andando y no acaba el túnel sería una pesadilla, pero bueno y a los que me preguntan siempre tengo miedo de meterme en estos sitios encima de noche y prácticamente en plena ciudad pues no, no me da miedo aunque he visto ahí un bulto al entrar y digo, hostia, como sé, alguien durmiendo pero no sé qué era estaba tapado seguramente material de la obra que están haciendo para hacer la vía verde lo malo es que como el suelo es de grava joder, mete más ruido yo intento ser lo máximo si solo es aquí suelo pero con la grava está granadísima esto es lo que os decía yo que me dio un pequeño susto al entrar no sé si aquí durmió alguien bueno, aquí hacen sus necesidades yo creo que es el hogar aquí esto es muy arriesgado pero mirad ahí la entrada bueno, aquí la puerta del túnel número 7 ahora me podrían ver desde lejos y aquí hay como un cuadro de mandos antes de entrar al túnel y aquí ya voy a cruzar otra vez el puente sobre el río Lérez sobre el río Lérez y sobre una carretera que pasa por aquí atrás una carretera que os decía tres y media catorce grados